Arranca los competidores de la segunda competencia, retrasan la partida Small Reason, se queda en el último lugar junto al uno, viene rápidamente por la parte central de la cancha, el caballo Prince Mayor a tomar la punta, ataca por la parte externa, Tom Filling se acomoda en el segundo, apura el paso ahora al uno, el caballo Riley Dines, y junto a él lo viene haciendo el dos Bobby Giffen, el quinto se queda el ejemplar Examiner, mientras que se ha quedado el caballo Small Reason en los últimos lugares, domina Tom Filling por la parte externa, desplazó y saca ventaja de tres cuartos de cuerpo, ataca por la baranda Ray Light Dines, en el tercero se queda Prince Mayor, en el cuarto está Bobby Giffen, en el quinto Small Reason, mientras que Examiner está en el último lugar, se defiende en la punta el caballo Tom Filling, la presión del uno Ray Light Dines, en el tercero intenta meterse en la pelea Prince Mayor, en el cuarto por fuera está Small Reason, en el quinto Bobby Giffen, y continúa el cinco Examiner, en el último lugar se defiende en la punta Tom Filling, no hay parciales en la prueba, sigue la presión del uno Ray Light Dines, por la parte interna, en el tercero se acomoda Small Reason, en el cuarto empieza a acercarse Bobby Giffen, se queda después el caballo Prince Mayor, mientras que Examiner sigue en el último lugar, está adelante Tom Filling con Ángel Morales, ventaja de cuerpo y tres cuartos, sigue la presión de Small Reason, por la parte externa que intenta meterse en la pelea, en el tercero aparece el uno, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey, en la segunda de la tarde, dominando la competencia Tom Filling, Small Reason viene a buscarlo, por la parte externa se defiende el gigantón Tom Filling, la presión del pequeñín Small Reason, y trata de acercarse también Bobby Giffen por la parte externa, pero muy tarde, les gana el 7 de punta a punta con Ángel Morales, gana Tom Filling, en el segundo en la raya para Ray Light Dines, tercero Small Reason, cuarto Bobby Giffen, y está en la raya para Ray Light Dines, la fuente de la parte externa talla de Goffrey, y está en la raya para Ray Light Dines, que está en la raya para Ray Light Dines. Gracias.